youtuberos cuando borramos archivos de un disco duro una memoria usb o de una tarjeta cd los archivos en los dispositivos digitales desaparecen a la vista pero realmente no los hemos eliminado del todo y la mejor forma de quitar todo es sobre escribir encima de los archivos para que la información ya no sea visible ni recuperable ahora vamos a aprender cómo se hace para eliminar correctamente datos y archivos usando white file pulsamos sobre la pestaña descargar y en este lugar aparece el instalador en forma de libritos arrastramos el archivo winrar al escritorio y pulsamos sobre él y pulsamos sobre la pestaña white file punto exe y se abre esta ventana damos un clic sobre la pestaña extras y podemos cambiar el idioma para eliminar todo el contenido que contiene la carpeta mis grabaciones damos un clic sobre esta carpeta y en la ventana que aparece ahora buscamos y pulsamos la carpeta mis grabaciones presionamos sobre la pestaña aceptar y después pulsamos sobre la pestaña borrar ahora se nos advierte que todos los ficheros serán eliminados y serán totalmente irrecuperables y damos un clic en aceptar ahora los archivos son sobre escritos y ya no se puede recuperar absolutamente nada de nada así de fácil y práctico si te has suscribido a nuestro canal youtube te seguirá avisando sobre los nuevos vídeos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para encontrar e instalar wifi a nuestro ordenador y este link para aprender cómo eliminar el adagüare con yun war el remover tools y este link para aprender cómo se hace para desactivar el antivirus macafilis safe y este link para aprender cómo eliminar el temido orlaki site puntocom de google chrome vamos a ver cómo vamos a ver